Prácticamente no quedan cupos para participar en los talleres de invierno que organizó la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas. 300 niños y jóvenes participan en alguna de las 15 actividades que fueron programadas. Estoy haciendo un dragón envuelto así en un frasco para después adentrar al frasco y guardar cosas en pertenencias mías. ¿Qué te parece poder hacer un taller así presencial después de que no se ha podido hacer actividades como esta? Me parece que está bien porque siento que así es más didáctico y la pasas mejor. Es un dragón para guardar cosas, monedas o lo que tú quieras. ¿Qué te parece participar en el taller así de forma presencial? Bien, para no estar tan encerrado en una casa y entretenerte más que todo. El año pasado no se pudo hacer esta actividad de vacaciones invernales, pero este año sí se concretó y lo que es mejor, con alguno de los talleres presenciales. Dicen las encargadas que el entusiasmo de los jóvenes que acuden es desbordante. Tenemos cupos de 20, que son los presenciales separados en las dos salas y ellos vienen a aprender a crear sus propios personajes en base a lo que es el manga y el anime. ¿Cómo has percibido tú la participación de los jóvenes que están volviendo a una actividad presencial después de tantos meses? Mira, los chicos están súper entusiasmados. De hecho, no ha faltado nadie. Vienen ordenaditos, les gusta conversar porque pueden hablar con chicos que no conocen y tienen sus mismos gustos. La verdad es que los chicos están bien interesados. Llegaron varios, igual que en otro taller que estoy haciendo. Y hay varios chicos que se han repetido también, que están en los dos talleres. Y se les ve entusiasmados, entusiasmados, atentos. Se nota que les gusta estar acá haciendo esto. Los talleres comenzaron este lunes y se van a impartir hasta el 31 de julio. Hay 15 opciones presenciales y a distancia para niños y jóvenes de 6 a 17 años, pero con más de 300 inscritos ya casi no quedan cupos. De todas maneras, conviene revisar las redes sociales de la Municipalidad de Punta Arenas por si encuentra alguno.